Sale con la pelota Coelho, casi 7 minutos, va sobre la mitad de la cancha Coelho, Coelho tira para Fagundes, corta a Villoldo, largo pelotazo, corre de Marcos, salta, ganando Marichal por dos veces, juega de cabeza en dirección de Coelho, larga pelota de Coelho para Treza, corre habilitado, va a buscar la pelota Treza, lo persigue Velázquez, lo obliga, pero se confunde Velázquez, termina perdiendo con Treza otra vez, toca para no operar a la zona, Nozano va a tirar al centro, la abre para Treza, Treza que manda al área, ¡es pero Gigliotti gol! Gol, gol, de Nacional Gigliotti, Gigliotti fue a buscar la pelota a la altura del punto penal, no se puede, no se puede marcar tan mal como ha marcado Cerrito en los 7 minutos iniciales del partido, dando todas las facilidades, ahora la encontró Gigliotti y Gigliotti dijo, hijo, yo no te perdono, que te perdone otro, la clavó abajo contra el palo izquierdo de la rea, ocho minutos, ya gana Nacional Gigliotti, uno a cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo había perdonado primero Fagundes, después Treza, Gigliotti no lo perdonó, la fragilidad defensiva del visitante la manda a facturar rápidamente Nacional y en menos de 10 minutos ya está ganando un partido en el que parece muy superior. Y después del homenaje que le hicieron los hinchas a Gigliotti haciendo el 9 de su camiseta en la espalda, la mejor forma de retribuirle para el delantero argentino fue mandarla a guardar. Gana Nacional, uno a cero ante Cerrito y atentos que falta un minutito treinta para lo que pase en el minuto nueve. Da y probar. Veintinueve, lateral sobre la mitad de la cancha que va a hacer Brian Lozano para el elenco tricolor que gana uno a cero. Atrás juega para Coelho, Coelho toca la pelota al medio para Carvalho, Carvalho de primera atrás para Rayet que de primera también va sacando para Marichal. Marichal ahora corre por izquierda, juega la pelota en dirección de Cándido, toca este buscando la Fagundes, Fagundes para Cándido, escapó. Ahí va Cándido, el toque para Jonathan Rodríguez, la pelota por derecha, vino para Didi, 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Nacional, Gigliotti empujó la pelota dentro del área chica. Después que Didi apareció solo por derecha, caminó, miró y tocó al medio, Gigliotti la empujó y Nacional a los treinta minutos, gana dos a cero en el parque. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y bueno, es demasiada la ventaja, la sensación es clara, o sea, Nacional cuando apura un poco, tiene mucha ventaja sobre Cerdito, muchísima. Y otra vez la explotó, esta vez con una buena resolución. Primero de Jonathan Rodríguez, amagando a patear al arco y abriéndole la pelota a Zavala y después con Zavala metiendo un buscapié medido. Más pase que centro para que la empujara Gigliotti sin arquero. Y ponga el dos a cero en media hora que da la sensación, a pesar de que falta una hora de partido, que es casi levantable. Sexto gol para el Puma Gigliotti en el torneo. Lo fueron a abrazar a él, lo fueron a abrazar también a Zavala por el pase. Fueron también a abrazar a Camilo Cándido y ahora el árbitro que escucha en estéreo a ver qué le están diciendo desde la cabina del VAR. El jugador previamente le llamó la atención a Sergio Rollet y también a DeMarco, el futbolista de Cerrito, para que se calmaran. Y Rollet le decía, pero yo no hice nada. Baja una siluatina. Se espera, está en duda. ¿Vale o no vale? ¿Para qué lado cae la moneda? ¿Será dos a cero? Bueno, dos a cero. Gana Nacional ya dio la orden. El árbitro movió. Cerrito tocando. Pimienta la perdieron. Se la lleva Zavala. Zavala que busca el área. Zavala entre dos. Gira, da vuelta. Toca atrás para Jonathan Rodríguez. El balón contra un costado. Lo va controlando Cándido. Cándido atrás. Nuevamente juega la pelota. En dirección de Jonathan Rodríguez por el medio para Coelho. Cortito. Va dejando para Carballo. Carballo con la pelota. Va por el sector derecho pidiendo Lozano. La pelota la juega Carballo para Lozano. Lozano atrás. Deja para Coelho. Coelho cruza en dirección de Marichal. Atrás del círculo central. Marichal toca la pelota cortita para Jonathan Rodríguez. Se muestra por el medio Zavala. También llega Carballo. El balón que va atrás para Marichal. Marichal amaga a jugar hacia el círculo central. Luego toca la pelota por un costado para Jonathan Rodríguez. Cruza el balón para tres a Pifió y Yoldo. Le quedó a Lozano. Lozano va de la punta al medio. Toca entre dos. Cortó justo Velázquez. Cuando picaba por detrás Fagunde. Iba sacando la pelota por el medio. Cerrita y falta de Jonathan Rodríguez. Deja seguir el árbitro. Le quedó a Yoldo. Cruzó por derecha. Vino para Escarone. Escarone con la pelota. Pica a Vega. La lleva Escarone. Tiró al centro. La saca Carballo del área. La va buscando. Ahora Treza. Cruza muy bien el balón. Quedaron dos contra uno. Zavala y Gigliotti contra Velázquez. La tiene Didi. La lleva Didi. Didi que le pega. Le pegó mal. Rebota. Le queda otra vez a Didi. Didi para Jonathan Rodríguez. Pide Gigliotti. Pica el primer palo. La pelota la tiene Jonathan que no mandó al centro. Jugó el balón a un costado. Va para Fagunde. Fagunde es atrás. Deja para Lozano. Lozano al medio para Carballo. Carballo a un costado. Va cruzando para Cándido. Cándido para Zavala. Zavala para Carballo. Carballo para Cándido. Cándido atrás. Sobre la mitad de la cancha. Va jugando para Coelho. Coelho a un costado. Dejó para Lozano. Lozano para Fagunde. Gira Fagunde. Va de la punta al medio. Entrega la pelota en dirección de Carballo. Carballo la mete para Cándido. Cándido va a tirar al área. Frena Cándido. Cándido va hacia atrás. Vuelve a tirar la pelota en dirección de Carballo. Toca para Lozano. Deja para Cándido. Manda para Zavala. Zavala y el centro. ¡Gol! 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 De Nación al Fagunde. Fagunde solo. Solito y solo. Y la defensa del cerrito. ¿Dónde está? ¿Dónde estaban? Nadie. Nadie para marcarlo. Cara a cara con el arquero. La tocó. La rea mira al piso como diciendo. Pero muchachos. No marcan a nadie. Tres a cero. Nacional. Treinta y cuatro. Trece a cero. Si no lo sentís. No lo entendés. Es enorme la desventaja. Casi que podría repetir el comentario del segundo gol hace apenas minutos. Esta vez fue con una jugada a diferencia de las otras muy larga. De mucho control. De muchos toques. Que arrancó con paciencia desde la mitad de la cancha. Con los zagueros manejando la pelota. Y terminó con Fagunde. Escarga interna. Pie derecho. De aire. Colocando la pelota sin marca en el punto penal. Absolutamente solo. Matiendo un tres a cero. Que si no baja el ritmo nacional. Pinta para ser. Por lo menos. Que pueda ser histórico. A los pases. A los toques. Por la derecha. Por la izquierda. Por el medio. Apareció Fagundes. Pase de Zavala. La manda adentro. Franco gana el tricolor tres a cero. Silencia. Que se disfruta acá. Y allá va para levantar Diego Zavala. Cuarenta y tres minutos. Se arrima Treza. Para tocar en corto. La pelota va a caer al área. Allá están Coelho. Está Gigliotti. Está Fagundes. Esperando por el centro. También Carvalho. Vino el centro. Salta Velázquez. Devuelve de cabeza. La viene a buscar fuera del área. Fagundes amaga. Levanta otro centro. Despejan. Quedó allí nomás. Carvalho tiró. De zurda. Golazo. Golazo de Nacional. Felipe Carvalho de zurda. La clavó en el ángulo. Cuatro a cero. Cuarenta y cuatro. Y el segundo tiempo. Si ya esto era decorativo. Será solo para cumplir con el trámite. Cuatro a cero. Golazo de Carvalho. Trece a cero. Si no lo sentís. No lo entendés. Es que Nacional es superior en todas las zonas del campo. En todas las acciones del juego. Tanto que por momentos pareciera que Cerrito tuviera jugadores de menos. Que le hubieran expulsado a alguno. Que en este caso, por ejemplo. Toda la defensa metida en el área. Un zaguero de Cerrito logra ganar y despejar. Pero cuando el despeje cae en la medialuna. Hay solo jugadores de Nacional. Encima. La calza de volea de zurda. Y la pone en un tornillo. Como si faltara poco Carvalho. Y pone el cuarto. No es partido hace mucho rato. A esta altura la cuenta. O lo que queda por resolver es cuántos. O en qué momento Nacional aflojará. De zurda y con la veinte. Y alguno se acordó del chino Recoa. El cuarto de Nacional Felipe Carvalho. El imprescindible para Repeto. El que se puede ir en algunos meses. Pone el cuarto de tricolor. Y terminalo. Tiro libre y terminalo. Ahí viene el centro. ¡Ay! ¡Qué mal marcó Cerrito! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Almeida. ¡Qué mal marcó Cerrito! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Qué mal marcó otra vez Cerrito! En el centro de campo entraba Almeida. ¡Respeto! ¡Fuente! ¡El chino Recoa! ¡Taramasco! ¡Rollé! Estaban todos. Todos solos. No marcaron a nadie. Todas las veces igual. Todos los centros lo mismo. Almeida entró. Bajó la pelota. Definió 5 a 0. Te dije, Mota, que lo termine. Te dije que lo termine, mi hijo. Gana 5 a 0 Nacional. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La facilidad de toda la noche. Que Nacional en el segundo tiempo en realidad no explotó porque minimizó su agresividad, su manejo del partido, no lo apuró. Y en esta última bola Almeida, si saca las ganas de hacer un gol, termina con la careta de Suárez y por lo menos hace que explote otra vez el parque que venía muy tranquilo en el segundo tiempo. Y poniéndose la careta el queque Cristian Almeida con la cara de Suárez, así festejó el quinto de Nacional, se abrazan los jugadores, fiesta en la blanqueada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video